Hola amigos Uniandes, los invito desde mañana al estreno de la franja virtual de Conciertos del Campito, todos los jueves a la 1pm. Comenzaremos con la serie de improvisación, la cual incluirá improvisaciones en muchos estilos y géneros. El día de mañana comenzaré yo con una improvisación totalmente libre al piano y los invito dentro de una semana a escuchar a Adriana Herrera, pianista jazz. ¡Allá nos vemos!